Porque siempre que hay un homenaje a Marajona, hay un escándalo. Y hubo un homenaje en Nápoles. Allá vamos, fueron Claudia Villafañe y Janina. Creo que no volvía hace muchos años, Claudia. Hacía muchísimo que no volvía. De hecho, posteó con unas camisetas de Diego. Y desde la época que vivió, hace como 30 años. 12 años. ¿12 años? 12 años. Lo dijo en su post. Yo pensé que más. Después de 12 años volví a una ciudad que amo, pero para mí fue de paseo. Estoy hablando cuando estaba casada con Diego hace 30 años. No, eso sí, hace mucho más. Y más. Claro, la edad de las chicas y de Diego Junior. Claro, fueron. Fue Diego Junior, pero no estuvieron juntos en otro sector. Y por otro lado... ¿Quién lo organizó, Tauro, este homenaje? Estefano. Sechi. Ah, el amigo de Maradona. El manager de algunos negocios. Porque viste que... ¿Pero quién entra? ¿Entra Zadvica? ¿No entra? Porque viste que... Y las hermanas no fueron. Las hermanas de Maradona no fueron. Diego, Fernando, tampoco. Lo que no sé si fue invitado o no. Estamos en duda. ¿Pero estaba todo bien entre Claudia y los herederos y Estefano? ¿El que organizó? Porque Estefano había tenido... Había tenido un tratamiento. Por un videojuego en China. Sí. Porque Estefano había vendido la imagen de Maradona a un videojuego. Pero creo que terminó pagando. Terminó pagando, pero en su momento había sido un enojo... Había sido un enojo con plata. Por eso te digo, acá algo se solucionó aparentemente. Mire, escuchen una cosa. ¿Por qué no vemos la nota de Dalma? Dale. Que nos habla de esto. Mirá. Contame cómo estás viviendo a la distancia el viaje de tu mamá y tu hermana a Napoli. Quiero morir que no pude ir. Pero bueno, tenía compromisos laborales y soy como bastante obce con eso. Entonces, nada. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo surgió la idea entre ustedes? ¿Qué fue lo que tomaron en cuenta para ir justamente ahora? No, teníamos muchas ganas de ir hace mucho juntas. Y yo, por una cuestión de logística, no pude. Y era obvio que no quería que ellas se lo perdieran por eso. Era el tercer escudeto del Napoli desde que el último lo había ganado mi papá hacía mil años. Entonces, era como un viaje muy lindo de hacer. Y también mi mamá reencontrarse con sus amigas de ese momento. Gente con la que sigue hablando hasta el día de hoy. Que la fueron a buscar, hacen planes y todo. Así que era un viaje espectacular. Bueno, tu hermana de hecho se encargó de cortar, digamos, las especulaciones del por qué se iban a participar de los actos oficiales. O no, finalmente no fueron. No, no son palabras prohibidas en el Napoli. ¿Cómo no te dejaron entrar a la cancha en su momento? Así es, cuando fui a grabar el documental no me... O sea, entré. Pero no lo puedo mostrar. O sea, entrar entré porque hubo un genio que estaba en la puerta, me dejó entrar. Qué locura, ¿no? Que la institución, digo, porque tu papá ya es Dios. Sí, a ver, el estadio tiene el nombre de mi papá. Entonces es como muy raro todo. Pero también, qué sé yo, entiendo. Es la gestión que está ahora que prefiere hacer negocios con la cara de mi papá. Y bueno, qué sé yo. No sé, yo lo digo siempre. No es que estoy peleando porque si hacen una camiseta, la plata me la quede yo. Hagan las camisetas y regálenselas a la gente, ya que tanto amor tienen y todo. Regálenlas. Y listo. En eso no tendría ningún problema yo. ¿De manera legal pueden hacer algo? Porque digo, la gente está con ustedes. Digo, Gio usó y mostró la camiseta de Dio cuando festejó el gol. Digo, está todo el mundo con ustedes. Lo amamos. Sí, bueno, sí, es como una cosa legal que los tiempos de la justicia son otros, ¿viste? Como podemos presentar algo y ellos mientras siguen haciendo cosas, pero bueno. ¿Crees que la presencia tal vez de tu mamá y tu hermana allá van a cambiar un poco esta situación? Porque digo, el público de Napoli es muy ferviente. Sí, pero no fueron a eso en realidad. La verdad es que no fueron a nada legal, ni mucho menos, sino como esto. Yadena lo explicó perfectamente y es como empaparse de esa gente, de ese amor, de esas calles llenas de pinturas y de camisetas de mi papá y de todo eso. Que yo les había contado cuando fui a hacer el documental, que ya sucedía, imagínate, campeones. Fue como una cosa, una locura. Además, justo 33 años del primer escueto que ganó tu papá justo ahora. Sí, por eso fue una locura todo. Fue increíble. Bueno, siempre, siempre como que algo sucede, ¿no? En los homenajes. Siempre. Y vos fíjate esta nota de Dalma. Y la plata y siempre. Confirma algo, porque a mí me pareció raro, porque yo vi cuando el tío Simeone hace el gol, saca la remera, la muestra. Y se la muestra a su mamá, Carolina Valdini, que estaba con Claudia. Y no estaba en un lugar así como de homenaje, ni mucho menos. Estaba como un hincha más. Ahí está también la foto de Carolina. Sí. O sea, digo, no. Estaba con los familiares de los jugadores, ¿no? No estaba en un lugar especial. Pero perdón, algo que no entendió. O sea, para ser homenaje. Porque a Claudia también no le gusta ponerse en el lugar de viuda de él. Obvio. Ella hace años. Porque ya está, ya pasó. Claro. Aparte, ustedes pensen. Y además, la última viuda era... En todo caso, Rocío. Rocío, en todo caso. Sí, que también... Pero estamos acasados, por eso. Bueno, no importa, chico, pero es pareja. Es muy importante que estén todos ahí. Ustedes no se olviden que ahí está Cristiana Sinagra, Dieguito, Claudia, con todo lo que... Pero digo, es parte de la vida de ellas. Es rememorar todo lo que pasó, todo el escándalo que hubo. O digo, por más que el tiempo pasa, ineludiblemente eso te lleva a recordar que mientras Diego estaba con Claudia, también estaba con Cristiana. Y no es para revolver... Pero ahí Diego Junior, digo, ¿jugó alguna vez en Nápoles? Digo, ¿por qué no...? No, ahora no está jugando al fútbol. No, pero ¿jugó en una época en Nápoles? Sí. ¿Pero en qué club? Sí, 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 jugó. Pero en inferior. Jugó en un momento, nunca llegó, me parece, a un rol así como muy destacado, pero jugó... Ahora creo que sigue relacionado al fútbol, pero no como jugador. Y me enteré que en la casa de los papás de... que no recuerdo el nombre de la calle, de Diego Maradona, acá... ¿Cómo se llamaba la calle? En Cantilo. Esa casa en un momento la pusieron a remate. Seguro la llevaban a 43 días. ¿Se acuerdan que había habido un lío bárbaro con la piscina, que había mosquitos? Sí, mosquitos y dengue. La compró un amigo de Diego Maradona para que esa casa no se pierda, me contaron. Y que el día que hicieron el homenaje del partido en Nápoles, que en realidad en Nápoles salió campeón de vuelta, se juntaron las hermanas de Diego, esa casa está deshabitada, sin muebles, pero este amigo que habría comprado la casa más las hermanas de Diego, llevaron comida ahí e improvisaron, digamos, una reunión. No, no, sí, ya habíamos mostrado que ya habían festejado. Ahora hace poco. Todo el Mundial festejado. Lo hicimos al vivo de ahí del Mundial. Pero particular ese partido del Nápoles, que me pareció lindo, como la gente que pudo ir, los pocos elegidos, decían, bueno, acá vivió Diego, ¿no? La magia, la magia del...